ERASE UNA VEZ No, pero... es inusual He robado unas prendas de mujer Esto no me gusta nada Para una chica que conocí Gracias ¿Y cómo sigue el cuento? Ella canta a los peces y él los captura Tú me das suerte Debe de ser Silk ¿Cuánto te quedarás? Depende de ti Si depende de mí, para siempre Soy Ondine ¿Qué significa? La que vino del mar Examino si tienes membranas Las Elkis pueden quedarse durante siete años A no ser que su marido Selkie le reclame ¿Qué cuentos estás inventando? Eres una criatura, Marina ¿Tú crees? Lo sé Tengo miedo, padre La desgracia es fácil La felicidad cuesta ¿Quién es esa mujer, Annie? Con que tenemos secretos Alguien la está buscando ¿Quién? Un hombre Del ganador de un Oscar, Neil Jordan Tú no eres de aquí Director de Entrevista con el Vampiro Y Michael Collins Deshazte de ella No quiero que te vayas ¡Annie! La verdad No es lo que sabes Va a pasar algo, algo Terrible Es aquello que crees Se había ahogado Tú me hiciste revivir Colin Farrell ¡Ondine! Ondine La leyenda del mar